Hola, buenos días. Soy Oscar Prada de la Asociación de Ciencias Ambientales y estoy aquí para intentar dinamizar y presentar diferentes experiencias relacionadas con la custodia del territorio. En primer lugar, un recordatorio, y es que esta actividad se desarrolla en el espacio Green Jobs organizado por la EOI y la Fundación CONAMA y financiado por el Fondo Social Europeo y el Ministerio de Industria. Se trata de un espacio dedicado a los emprendedores y a las pymes en el que podrán participar en presentaciones, talleres y asesorías totalmente gratuitos. Bien, dicho esto, y como comentaba al principio, se trata de que hagamos unas pinceladas en torno a experiencias de custodia del territorio o en su periferia, digamos. En primer lugar, vamos a tener la intervención de María Matas Gallardo, que es técnico de proyectos y estudios de la Fundación Biodiversidad y nos va a hablar del programa Playas, Voluntariado y Custodia del Territorio. Algo muy estimulante, por otro lado, para mí, porque he participado directamente en este programa, junto con la Asociación de Ciencias Ambientales y una organización de Asturias, y la verdad ha sido muy grata la experiencia y estoy seguro que lo que nos cuente María va a ser de muchísimo interés. En segundo lugar, vamos a contar con la presencia de... contamos con la presencia de Juan Miguel Sánchez Roy, de la Unión Nacional de Asociaciones de Caza, UNAC. Un siglo de custodia cinegética. Bueno, la UNAC es una de las organizaciones que forma parte del foro estatal, del foro de redes y entidades de custodia del territorio. Tuve hace poco la fortuna de compartir también con Juan Miguel un espacio muy interesante en Monfragüe, donde hablamos de caza y custodia del territorio, una jornada organizada por la Fundación Global Nature, y estoy seguro que también será de mucho interés para todos vosotros lo que nos va a contar Juan Miguel. Sin más preámbulo, María, por favor, tienes la palabra. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a Fundación Conama y a la EOI por dejarme participar en un espacio tan innovador y tan interesante como es este. Bueno, mi nombre es María Matas, trabajo en la Fundación Biodiversidad y, bueno, quería venir a contaros este programa, cuyo nombre es Playas, Voluntariado y Custodia del Territorio. Dejarme, en primer lugar, daros una pincelada de quiénes somos, quién es la Fundación Biodiversidad, aunque estoy casi en casa porque conozco a muchas caras, mucha gente que trabaja con nosotros. La Fundación Biodiversidad es una fundación pública adscrita al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Somos una fundación que tiene un claro objetivo para la conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad. En este sentido y con esta idea clara, la custodia del territorio es un claro instrumento para llevar a cabo este objetivo y en ello estamos. Mi exposición va a ser muy breve porque yo creo que todos los que estáis aquí y los que vais a participar podéis hablar mucho más de Custodia del Territorio que yo, que vengo en representación de la Fundación. Pero quiero contaros cuatro puntos claves de este programa. En primer lugar, por qué. Por qué este programa, Playas, Voluntariado y Custodia del Territorio. En segundo lugar, en qué ha consistido y en qué consiste. Porque todavía en esta semana se están haciendo actuaciones de Custodia del Territorio enmarcados en este programa. En tercer lugar, qué entidades han participado. Porque son muchas entidades y además entidades que llevan trabajando en esto de la Custodia del Territorio durante mucho tiempo. Y por último, una breve pincelada de qué resultados estamos obteniendo y que además han sido muy gratificantes. Bueno, pues vamos allá. La Fundación Biodiversidad, como os he dicho, trabaja para la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad. En esta línea, desde 2007, montamos una plataforma. Una plataforma con la idea de unificar esfuerzos. Unificar y reunir a todas las entidades y todas las redes de Custodia del Territorio a nivel nacional. Surge este proyecto propio, que es la Plataforma de Custodia del Territorio. Desde este proyecto, a lo largo de muchos años, vamos realizando distintas ideas, iniciativas, para impulsar todas las acciones y proyectos que llevan a cabo estas entidades en todo el territorio nacional. Pues este año, la idea era seguir en esta línea. Montar un programa, un proyecto que potencie y que dé a conocer muchas de estas actividades de todas estas entidades. Pero es que además, este año, teníamos un claro objetivo y era el de trabajar por mejorar y hacer actuaciones de mejora en la costa. ¿Vale? Pues con estos dos ejes de trabajo surge el programa Playas, Voluntariado y Custodia del Territorio. Bueno, pues la Fundación se pone en marcha, da a conocer a través del Foro de Custodia este programa. Entonces, hace un llamamiento a todas nuestras entidades de custodia y, por favor, presentarnos propuestas en esta línea. proyectos que incluyan una serie de objetivos que están muy claros, que era implicar a la sociedad a través de programas de voluntariado y eso lo saben hacer muy bien las entidades de custodia que trabajan en España. Además, queríamos impulsar el conocimiento de todos los recursos que contiene nuestro dominio público marítimo y terrestre. Y, por supuesto, un claro objetivo de contribuir a reducir el deterioro de estos espacios. El programa se pone en marcha el 1 de abril y ya os digo que este viernes finalizará. En este momento, todas las entidades se ponen en marcha y empiezan a mandarnos propuestas, sugerencias, ideas de proyecto. Todas ellas debían realizar actuaciones relacionadas con todo este listado que veis aquí. Una, algunas o todas de ellas. ¿Vale? Al final, hemos contado con la participación de todas estas entidades. No me quería dejar ninguna fuera porque todas son igual de importantes. Todas han trabajado duro. Han sabido presentarnos proyectos innovadores con la implicación de muchísima gente y además realizando verdaderos trabajos innovadores y además con muy buenos resultados. Entonces, la Fundación decide visualizar este trabajo y crea un microsite que cuelga desde su página web y entonces decidimos localizar todas las actuaciones, más aún, todas las playas donde se han realizado actuaciones de mejora a través de estas entidades de custodia. Las hemos visualizado en nuestro mapa. Todas las entidades han participado y hemos dado cobertura a toda la costa del litoral español incluyendo Canarias y Baleares, por supuesto. Si veis, todas las banderas son la localización de todas las playas donde se han realizado actuaciones. Además, podéis ver unos tics ahí abajo en color verde. Esos tics se refieren a otra actuación en paralelo porque nos queríamos llegar también a establecimientos turísticos, en concreto a chiringuitos. Entonces, la Fundación Biodiversidad expuso la idea de que se presentara una serie de chiringuitos a unos premios que convocamos y que la semana pasada se dieron los premios. Todo esto lo tenéis en nuestra página web. Todos los chiringuitos se adherieron a un decálogo de buenas prácticas y hemos intentado potenciar aquellos que realmente efectivamente estaban haciendo buenas prácticas con sus establecimientos. Finalmente, ¿qué es lo que hemos conseguido? ¿Qué es lo que hemos finalmente implicado? ¿Qué hemos hecho? Bueno, pues 30 entidades de custodia relevantes en todo el territorio español. Se han realizado 35 actuaciones porque algunas de ellas incluso han realizado más de una actuación. Hemos llegado a todas las comunidades autónomas en el litoral español y ahí pongo la cifra de 5.000 voluntarios pero creemos que cuando cerremos podremos llegar a los 6.000 voluntarios. Bueno, creo que ha sido un programa enriquecedor y con muy buenos resultados. Por lo tanto, muchas gracias a todos los que habéis participado y cualquier pregunta cualquier aclaración están todos los detalles de todas las actuaciones en nuestra página web pero os puedo dar todos los detalles que queráis. Gracias. Cuando quieras con Miguel muchas gracias María ha sido muy ilusionante desde luego el programa de playas y seguro que de esos podemos profundizar. ¿Sí? ¿No se oye? ¿Ahora? De acuerdo. Si le daba las gracias a María confirmaba eso que ha sido muy ilusionante el programa de playas y todas las entidades de custodia esperamos que se pueda repetir después de esta grata experiencia. Bueno, a continuación vamos a contar con la intervención de Juan Miguel Sánchez Roy de la Unión Nacional de Asociaciones de Caza. Cuando quieras, Juan Miguel. Buenos días a todos. Gracias por su asistencia y queremos también dar el agradecimiento de oportuno a la Fundación Biodiversidad y al CONAMA por brindarnos esta oportunidad de ¿No se oye? Vale. Darnos esta oportunidad de poder expresar lo que hacemos los cazadores en el medio natural más allá de la propia acción de cazar. En el marco que estamos de custodia para nosotros la custodia del territorio es un ámbito muy amplio. tan amplio como patrimonio natural hay o biodiversidad a custodiar. Desde el convenio bueno, desde Río 92 en el que ya se daba participación a la sociedad civil claramente en la defensa del patrimonio y del medio ambiente pues a partir de ahí entendemos que se transpuso a la legislación nacional a través de la ley 42 2007 el patrimonio natural y la biodiversidad y de ahí nos dedicamos nosotros a custodiar el patrimonio natural cinegético. ¿En qué marco de trabajo nos movemos los cazadores? Bueno la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza dice que la caza es un elemento de conservación cuando se practica de forma sostenible La Comisión Europea dice que es una actividad recreativa la caza es una actividad recreativa que coadyuva a la mejora de las poblaciones de las especies silvestres y de sus hábitats La Constitución Española y el Estatuto de Autonomía le da a la caza su propia identidad jurídica y por lo tanto se tiene que legislar y ordenar correctamente a través de las legislaciones autonómicas o por ejemplo a través de la Ley 42 2007 que es de carácter básica estatal La Ley 42 2007 del patrimonio natural a la caza le afecta poniéndole unas limitaciones y unas mejoras para esas poblaciones y esos hábitats y además recoge claramente a las entidades de custodia ya por primera vez El Real Decreto del Plan Estratégico para nosotros los cazadores ha sido algo muy relevante porque a partir de ahí del Real Decreto del Plan Estratégico las especies de caza es un patrimonio a conservar a recuperar a custodiar Hasta ahora las especies de caza a través de sus leyes de caza sí que eran había que aprovecharlas de forma sostenible pero no había ninguna legislación básica estatal que lo definiese tan claro El marco en el que nos movemos nosotros las asociaciones de caza las nuestras es el marco de la Ley Orgánica del Derecho de asociación Y nosotros desde la UNAC lo que defendemos es la caza por un lado recreativa como dice la Comisión Europea y social al margen de la deportiva que tiene otros fines y de la comercial Para entendernos esto son la caza social son cazadores que tienen territorio en sus municipios y que esos propios cazadores se juntan en asociaciones de caza locales para gestionar ese territorio Como vemos aquí las sociedades de cazadores pues esta por ejemplo de Canarias nació en el año 1921 esta otra en el año 29 y ahí siguen las dos pues haciendo sus actividades en la actualidad aquella recuperando campos y esta pues como ven igual ponen en valor superficies abandonadas que sirvan como hábitats para las especies de fauna cinegética y de ahí pues las especies predadoras pues también sacan su aprovechamiento y el ciudadano de a pie pues siempre le gustará más ver cruzando por un camino pues una perdiz o un conejo o un pajarito que también va a comer a estos sitios que no no ver nada esto comenzó como hemos visto a principios del siglo XX claro ahí nosotros no sabíamos que estábamos haciendo custodia simplemente estábamos diciendo bueno vamos a ver tengo un campo de arroz en lugar de cosecharlo todo nos vamos a cosecharlo todo pertenezco a la sociedad de cazadores y entonces pues ahí pues van van a vivir patos durante más tiempo si lo cosecho entero y entonces pues de ahí vamos haciendo eso es una necesidad de gestión del territorio municipal unos cazadores en un pueblecito luego con la ley de caza de 1970 ya desarrollo los cotos locales cotos no privados para sacarle un rendimiento económico sino unos cotos que dice en esa ley que aún está en vigor en algunas comunidades autónomas que los cazadores se implican en la conservación de esas especies ¿correcto? en 1978 la constitución española da la libertad con la constitución española está la libertad de asociación y entonces eso que decía de los cotos locales la ley de caza de 1970 se transforma en sociedades de cazadores locales ¿correcto? hasta ese momento no había libertad de asociación estábamos en la época de Franco y no se podía crear asociación había algo que era la federación tal ¿vale? pero estaba la gente de Falange de la Jons y toda esa gente controlando que los cazadores no se asociaran más ¿vale? con la ley con la ley 4 del 89 de la conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestre que fue derogada por la ley 42 2007 aparecen los planes técnicos que obligan a los cotos de caza o a los espacios con aprovechamiento cinegético a realizar unos planes técnicos de caza para un aprovechamiento sostenible ¿vale? y ahí pues hay desde poner bebederos comederos recuperar hábitats etcétera la UNAC tiene sus asociaciones autonómicas en total 100.000 cazadores 500 sociedades de caza y aproximadamente el millón de hectáreas para adaptarse a la custodia del territorio pues en sí ha creado una red entre todas ellas que está representada en la Unión Nacional de Asociaciones de Caza y y y ha reflejado en sus estatutos la custodia del territorio y por poner un ejemplo pues tenemos nosotros nos hemos organizado en tres niveles el nivel estatal está lo tiene reflejado como entidad de custodia en los estatutos de la UNAC si luego bajamos de nivel el segundo sería el autonómico y entonces por ejemplo una de ámbito autonómico sería la ACE que también lo tiene reflejado en sus estatutos y en el nivel uno el local sería la la sociedad de cazadores que básicamente es la que está organizando ejecutando todos los proyectos que se llevan a cabo ya sea por por el plan técnico de caza que te obliga o porque va más allá el nivel autonómico también sería una entidad de custodia ¿vale? colabora con ellos y custodia pues ya pasa a terreno más de ámbito público no privado y el nivel tres estatal nos coordina a todos por ejemplo para hacer por poner un ejemplo ADECACOBA en la comunidad valenciana por la que compone 63 asociaciones locales de cazadores de primer de primer novel que gestionan conservan y ponen valor más de 184.000 hectáreas de territorio a través de infinidad de acuerdos con los propietarios para aprovechamiento y conservación todas integradas en ADECACOBA que representa el segundo nivel y que a su vez está integrada y representada por la UNAC a nivel estatal lo cual constituye la red nacional para la preservación del patrimonio natural cinegético forma parte de la plataforma del custodia del territorio y es fundadora del foro de redes y entidades de custodia de ámbito estatal esto sería un ejemplo práctico de eso que hemos hablado ¿qué es lo que hacemos nosotros? pues dependiendo de la financiación nosotros tenemos una financiación de partida que luego veremos pero dependiendo de la financiación que tengamos si las administraciones nos ayudan o nos ayudan pues podemos hacer desde este nivel que es el más profesional ¿vale? ahí vemos unos comederos profesionales un tractor un 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 majano de conejos con jaula de adaptación y y unos de broces esto es en Galicia y lo hacemos mediante una empresa profesional ¿vale? cuando tiene tanto ámbito pues ya una empresa profesional tres sociedades de calzadores gestionan 10.000 hectáreas dentro del parque de Xures que es reserva de la biosfera forman parte activa del programa de reproducción del Águila Real mayor disponibilidad de conejos y perdices y que es verdad que para nosotros tenemos más rentas ¿vale? del disfrute como dice el objeto de la ley 42 2007 ¿vale? disfrutar del patrimonio natural pero también conservarlo y entre los trabajos que se realizan pues son de broces siembra creación de majanos se forma a los cazadores se les da charlas entre este sumum pues tenemos el voluntariado ¿vale? cazadores que de forma vertuista pues se dedican pues a hacer las mismas operaciones siembras de broces instalación de bebederos de forma voluntaria ¿vale? luego tenemos cuestiones intermedias ¿vale? mezcla de ambas cosas unos ayudan otros unos ayudan a los profesionales los profesionales nos ayudan a nosotros depende del territorio de las labores que vayamos a hacer y del dinero que tengamos de la financiación ¿cómo nos financiamos para hacer todo esto? los cazadores pues partimos de las cuotas de las cuotas sociales nosotros pagamos unas cuotas sociales a nuestras sociedades de cazadores y de ahí pues empezamos haciendo gestión cinegética pues eso siembras de broces recuperación de bebederos de terrenos bebederos creación recuperación de nacientes balsas que se han quedado en estado de abandono pero incluso les decimos a los agricultores cuáles son las líneas de subvenciones que les llegan a los agricultores para que si ellos progresan si todo ese terreno que ha quedado abandonado y no sirve de nada o está colonizado por masa forestal y no hay alimento pues que lo pongan en valor y eso va a repercutir sobre los propios cazadores entonces los ayudamos y los mantenemos al día por ejemplo de las subvenciones que existen de proyectos de la administración de maquinaria historias de estas también tenemos las labores de señalización los seguros de responsabilidad civil y una parte de gestión administrativa pues por ejemplo pagar las matrículas a las a las administraciones las tasas por ese coto de ese acotado pagar los planes técnicos y la planificación de esos planes técnicos la propia administración de la sociedad de cazadores la secretaría papeles para todos los sitios memorias y gestiones anuales que se tienen que presentar sobre lo que vamos cazando lo que dejamos de cazar si alcanzamos los cupos que nos impone la administración o no nos alcanzamos solicitudes siniestros por ejemplo los siniestros ahora mismo a nosotros pues nos están mermando bastante nuestra economía porque nuestra financiación porque tenemos que pagar siniestros por los accidentes ¿vale? que se producen en el tráfico ¿no? rodado y también los siniestros que se producen por especies de fauna que a los agricultores básicamente ¿no? que se comen las siembras las viñas entonces todo eso pues los agricultores denuncian contra los cazadores y los cazadores pues tienen que abonar y muchas veces pues no es muy justo ¿no? se nos avisa tarde cuando podíamos haberle puesto remedio y estamos hablando de montantes importantes aún a pesar de tener seguros un conejito ¿vale? un conejito esto es el lince pues está muriéndose o ahora está empezando a recuperarse pero ha estado durante mucho tiempo muriéndose porque no tenía especie de presa ¿vale? esto es una de las cosas que nosotros nos dedicamos el águila perdicera el águila imperial bueno pues sí que es verdad que nosotros sacamos a un aprovechamiento pero también ponemos en valor esos animales ¿no? lo que está claro es que tenemos que implicar más a nuestro propio sector ¿vale? hacer un nivel de concienciación muy amplio y que las administraciones pues esto que ya es tangible y que se puede tocar que son beneficios generales para el patrimonio natural y para la biodiversidad pues que se impliquen un poco en nosotros ya que nosotros estamos costeando desde nuestro propio bolsillo estas cuestiones ¿correcto? gracias por su atención muchas gracias Juan Miguel bueno el mundo de la caza es muy complejo mueve cuando se ponen a hablar de cifras son impresionantes siempre tienen tres ceros incluso más en lo territorial en el número de practicantes en lo económico sin embargo es un mundo bastante desconocido para muchas de las personas que trabajan en el medio ambiente o que tienen interés la UNAC es una organización que bueno viene trabajando desde hace tiempo y el hecho de que esté integrada en el foro estatal de custodia pues ofrece muchas posibilidades de hecho me voy a adelantar porque bueno de hecho hemos tenido una asamblea al foro estatal hace tres días yo participaba como portavoz de la red transcantábrica de custodia y entre otras pues hubo una intervención muy interesante de un compañero vuestro de Víctor Víctor Mascarel de Valencia y entonces bueno pues establece un debate respecto a qué es custodia y qué deja de serlo o se aleja un poco cuando hablamos de sociedades de caza y de este tipo de ejemplos que nos ha puesto Juan Miguel entonces bueno nos ha quedado pendiente hacer un trabajo conjunto para establecer digamos unos modelos en los que claramente se ve que efectivamente eso que están haciendo las sociedades de cazadores es custodia del territorio y creo que ahora es un buen momento para incidir en qué es la custodia del territorio porque estamos dando por hecho que todos lo conocemos y tal vez bueno pues es muy pedagógico lo de reiterarnos además creo que no hemos empezado diciéndolo por lo tanto tenemos oportunidad de decirlo varias veces y esta tal vez sea la primera la custodia del territorio es una herramienta de conservación que tiene tres elementos básicos un propietario mejor dicho vamos a empezar por el terreno un terreno una finca que puede ser de propiedad privada o pública en segundo lugar una entidad de custodia que después intentaremos definir y en tercer lugar fundamental el puente que se establece entre el propietario del terreno y la entidad de custodia el acuerdo de custodia que se establece entre el propietario y la entidad un acuerdo para la conservación entre otras cosas que tiene digamos una constelación de acciones y de intenciones compartida por muchas de los casos pero que bueno básicamente el centro gravitatorio es la conservación de la naturaleza y el patrimonio natural y de hecho esta figura de conservación la custodia del territorio está recogida en la ley española en la ley 47 de 2007 42 perdón 2007 de la biodiversidad y patrimonio natural ¿qué es una entidad de custodia? una entidad de custodia es una asociación una entidad sin ánimo de lucro que entre sus cometidos está la conservación de la naturaleza y hacer custodia del territorio es una tautología en cierto modo pero es así entonces bueno esa definición deja muy abiertas las posibilidades pero a su vez también hay una trayectoria en las entidades de custodia que van haciendo jurisprudencia digamos o sea una experiencia que va marcando un camino y en ese sentido los cazadores siempre tendrán mucho que hablar porque entre otras cosas fueron ellos quienes lo inventaron en Estados Unidos entonces hace ya muchos años y sin duda pues la UNAC es una organización que hace custodia del territorio en algunas de las asociaciones y lo dejo ahí porque vamos a dejar paso después tenemos tiempo para el debate pero creo que era importante aclarar estas cuestiones para seguir porque el mundo de la caza como digo es muy complejo y bueno son definiciones importantes entonces creo que ahora vamos a contar con la presencia de nuevas iniciativas y según me decía la organización pues les cambiamos el sitio perdón Juan Miguel luego todos tendremos oportunidad tendréis oportunidad de realizar preguntas debate de eso se trata que todos participemos muy bien bueno pues a continuación tenemos la fortuna de contar con Nuria Jabrés Prat responsable del proyecto de custodia agraria en el GOP Menorca han puesto gobierno de Menorca y realmente es un error pero no del todo porque realmente Menorca es un ejemplo de gobernanza que va de abajo arriba que es el verdadero gobierno el virtuoso entonces gobierno GOP Menorca bueno creo que no está muy alejado entonces Nuria nos hablará de cultivando sinergias revalorización agraria en el prelitorial mediterráneo y a continuación Roberto Lozano Mazagatos de la fundación Oxígeno nos va a hablar de vino y custodia del territorio también andas con esto que es siempre siempre pionero muy bien pues sin más dilación Nuria por favor cuando quieras perfecto bueno buenos días a todos primero de todo agradecer la invitación estar aquí en el Conama bueno nos gusta mucho y encima poder presentar el proyecto que estamos haciendo en Menorca pues mucho más como ha dicho Oscar presentaremos el proyecto cultivando sinergias revalorización agraria del prelitorial mediterráneo es un proyecto piloto enmarcado en Red Rural Nacional cofinanciado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el FEADER y bueno como podéis ver también con colaboración con otras entidades como IAEDEN porque el proyecto se desarrolla en Menorca pero también en el Alhamburda en Cataluña y por ejemplo la obra social de Sanostre de las Illas Baleares como entidad bancaria en la obra social bueno primero de todo donde nos enmarcamos donde enmarcamos el proyecto el territorio en el cual vivimos nosotros tiene una matriz física pero en ningún caso es un territorio virgen sino que se le tiene que sumar las personitas que vivimos en él y que de alguna manera durante muchos miles de años hemos ido confeccionando el paisaje que nos rodea se trata de un paisaje el paisaje mediterráneo es un paisaje modelado durante muchos años que no se puede entender sin la actuación de la actividad humana en la superficie por lo tanto estamos hablando de un paisaje modelado como digo durante muchos de años en que la actividad principal que actúa en el territorio es la actividad agraria por esto en Menorca y ahora en Menorca y en la Lampurda hemos decidido aplicar la custodia del territorio como estrategia de conservación aplicada en el ámbito agrario bueno porque creemos que es un sector estratégico estratégico con el cual bueno trabajar nos lleva a beneficios mucho más amplios trabajar con ellos bueno esto es un poco los rumores que aparecen a veces se relaciona el abandono del campo como un aumento de biodiversidad en cambio bueno pueden pasar dos cosas en el territorio uno que se abandone el sector agrario la actividad agraria que hay en el territorio lo cual en nuestro territorio sobre todo en la franja prelitoral mediterránea lo que avanza cuando ocurre esto no es la biodiversidad sino la especulación urbanística por lo tanto pérdida de territorio y de patrimonio natural infraestructuras contaminación del suelo etcétera pero después por lo tanto una pérdida de biodiversidad en ese caso cuando se abandona la actividad agraria pero puede pasar otra cosa y es que bueno como contrapartida en lugar de abandonar se intensifica la actividad que también se ha visto en muchas zonas del prelitoral cuando se intensifica la actividad agraria lleva consigo una serie de aspectos ambientales que se ven perjudicados como pueda ser agotamiento de acuíferos en Menorca se está notando mucho el acuífero tiene una una tendencia a la baja que no se recupera contaminación química porque una intensificación agraria supone el uso de productos químicos o la pérdida de paisaje porque nos encontramos esos monocultivos se pierden variedades locales se pierden razas autóctonas por lo tanto perdemos paisaje pero también parte de la cultura que nos identifica por lo tanto una intensificación agraria también nos lleva hacia una pérdida de biodiversidad de hecho gráficas que están saliendo en diferentes estudios de SEO estudios hechos a nivel europeo pero también a nivel estatal bueno no sé si lo veis las gráficas están un poco borrosas no sé si se ve muy bien pero en la primera que es a nivel estatal la línea roja es la de especies de aves intrínsecamente relacionadas con el sector agrario las aves esteparias y después a nivel de Europa también en ese caso es el azul para que nos confundamos un poco en el otro es el azul y también se ve una tendencia hacia la baja en cambio por ejemplo vemos que las aves relacionadas con el ámbito forestal tienen un aumento porque a veces bueno en Menorca por ejemplo pasa mucho supongo que en otros sitios también cuando el campo se abandona a veces lo que enseguida se pone en esos sitios es bueno en Menorca pasa con el acebuche las parcelas que se abandonan el acebuche crece enseguida por lo tanto bueno a nivel estatal y también bueno en el europeo se ve más a la baja pero en el estatal sí que se ha aumentado bueno creo que el dato que realmente queremos ver es el de las especies ligadas en el ámbito agrario y por otra parte lo que decíamos cuando una actividad agraria no es rentable y se produce el abandono de ese territorio lleva consigo sobre todo en el territorio prelitoral mediterráneo un avance de la urbanización que nos produce situaciones como estas este es el sur de Menorca al sur de Ciutadella esto es en el año 56 1956 y este es en el 2008 o por ejemplo en el Alhompurda en la zona de la escala esto es en 1960 y esto es en 2012 por lo tanto también creemos que la custodia agraria puede ser una herramienta para la ordenación territorial o al menos intentar bueno conservar lo que nos queda ¿no? de ese territorio que bueno nos identifica como como territorio agrario un paisaje mediterráneo bueno para el desarrollo del proyecto se han tenido que buscar bueno ya lo decía el título ¿no? cultivando sinergias sinergias con diferentes tipos de entidades empresas que creemos que esto es realmente digamos la novedad ¿no? de la custodia del territorio la cantidad de entes que implica en la conservación en este caso encontramos otras entidades ecologistas organismos de la administración como observatorios socioambientales o el Instituto Menor que Indestudios pero también empresas de los agricultores la Marcon Estudons el Gendaret son o Unión de Pagesos que es un sindicato agrario en el cual también se incorpora su colaboración en el proyecto bueno ¿cuál es el objetivo de la custodia agrária en el caso de Menorca? bueno y creo que en el caso estatal también en este caso lo que se pretende es llegar a una compatibilización entre la actividad económica del sector agrario o sea necesitamos que la actividad agraria sea viable económicamente y que por ello pueda vivir una familia de esta actividad para evitar que se abandone el campo pero a la vez pueda ser compatible con la conservación de los valores naturales de ese espacio es decir no vamos a buscar la viabilidad a cualquier precio vamos a buscar el equilibrio entre actividad agraria y conservación de los valores naturales y en medio de estos dos objetivos se encuentra la custodia agraria bueno actualmente tenemos 31 acuerdos firmados 8 en el Alhamburda y 23 en Menorca que suman un total de 4.158 23 hectáreas bueno en Menorca llevamos ya unos cuantos años trabajando con el tema de la custodia agraria en el Alhamburda en 2011 empezamos se empezó a trabajar todo el tema con los agricultores y ya se están dando sus frutos con los primeros acuerdos firmados por lo tanto esta es un poco la situación actual y el proyecto tiene una de sus líneas estratégicas en buscar la viabilidad económica del sector agrario es muy importante porque como ecologistas está muy bien querer la viabilidad ambiental tal vez del territorio pero si depende de una gestión agraria esta gente también tiene que poder vivir de ello por lo tanto una de las líneas estratégicas del proyecto es la de poder promocionar los productos de estas fincas demostrando que una gestión agraria responsable tiene unos beneficios sociales unas externalidades positivas hacia la sociedad muy importantes como por ejemplo mantienen el paisaje del territorio mantienen la biodiversidad animal la biodiversidad vegetal el agua cuando se hace una buena gestión se evita una sobreexplotación del acuífero pero también podría ser una recuperación el oxígeno manteniendo los diferentes bosques situados a los lados de las explotaciones agrarias suelo fértil genética vegetal genética animal el tema de las variedades locales las razas autóctonas pero también otros recursos que se utilizan por la sociedad y que no son reconocidos como por ejemplo el ocio a la gente le gusta pasear por el campo le gusta ir de excursión y ese paisaje está mantenido por unas personas o por ejemplo el turismo en todo el prelitoral mediterráneo el turismo es muy importante normalmente lo que se vende sobre todo en Menorca es fundamental no se vende la imagen del hotel se vende la imagen de detrás del hotel una imagen un recurso que está mantenido por unas personas que trabajan en él patrimonio histórico ligado a estas explotaciones agrarias patrimonio cultural patrimonio arquitectónico conocimientos tradicionales de productos de platos típicos que se están perdiendo temas de salud es muy importante sobre todo en el momento en que nos encontramos de los alimentos que nos llegan de fuera y como nos llegan por lo tanto el hecho de consumir productos de una gestión agraria responsable productos de proximidad también nos nos da una garantía de salud ayer se hablaba de garantía alimentaria también esto y estructura territorial como ya hemos visto antes por lo tanto cuando hablamos de un producto de custodia del territorio un producto derivado de estas fincas estamos hablando de mucho más que proteína en el caso del queso o mucho más que nutrientes o mucho más sino de todas estas externalidades que se derivan de una gestión agraria responsable y en este sentido hemos lanzado la campaña un paisaje que alimenta es una campaña que bueno tenemos hecho una exposición de fotos para explicar todo el proyecto para dar a conocer los productos de custodia y los protagonistas son los hijos y los nietos de los payeses de custodia de alguna manera hemos ligado la campaña al futuro de bueno del campo y en este caso de una actividad agraria responsable para dar a conocer los productos el GOP lo que hace es diferentes actuaciones de bueno participar a ferias y mercados se hacen degustaciones se hacen excursiones públicas a fincas con acuerdo de custodia excursiones que participan ahora el domingo pasado se hizo una que participaron 45 personas hace dos meses en una participaron 160 personas son personas que se van a una finca agraria y conocen la gestión que está haciendo ese payés agricultor ganadero etcétera y muchas muchas gracias bueno me ha faltado una diapositiva no sé si que pasando me la he votado o ha desaparecido pero bueno el acuerdo de custodia que en realidad es como acabamos haciendo esa relación entre la entidad y si puedes poner todavía no el acuerdo de custodia que es como se materializa digamos el acuerdo entre la entidad y la finca agraria por una parte el payés el agricultor ganadero se compromete a realizar una serie de prácticas agrarias que se han considerado que tienen tanto beneficios económicos como beneficios ambientales y salieron todas estas prácticas de talleres realizados con el sector agrario y después por parte del GOP se intenta ayudar a estas fincas ya sea en reconocimiento social que es muy importante para dar a conocer los valores positivos el valor añadido de la conservación en los productos derivados de estas fincas es muy importante también dar a conocer la persona que hay detrás de estas fincas lo que le llamaríamos paisanaje las personas que están detrás del paisaje que nos rodea después también por ejemplo hacemos jornadas de voluntariado agrario antes se ha comentado es muy importante implicar a la sociedad en la actividad agraria por ejemplo y sorprende porque hacemos jornadas de voluntariado los domingos por la mañana nos encontramos a las 8 y media y somos 14 15 16 personas que vamos a trabajar en una de estas fincas agrarias sorprende pero la gente viene contenta y viene a pasar un domingo a pasárselo bien y encima ayudamos a un payés a desbrozar una zona a arreglar un pozo bueno diferentes tareas que hay en el campo que no son pocas después también está todo el tema de la promoción de los productos como os he dicho es una de las líneas estratégicas del proyecto y bueno después también intentar buscar ayudas tanto públicas como privadas para llevar actuaciones en las fincas actuaciones directas las actuaciones que llevamos a cabo son actuaciones que tienen tanto beneficios ambientales como beneficios agrarios hemos construido majanos de conejo por ejemplo en fincas donde sí que se caza que aquí se le da mucho también después hemos recuperado a brevaderos que también es muy importante por el tema de en fincas que se puede cazar bueno que tienen coto para las especies cinegéticas pero también para las otras especies de aves y de fauna en general también se llevan a cabo bueno hemos instalado cajas nido cajas de abeja para favorecer la polinización etcétera bueno por último tenemos preparado un vídeo es en catalán pero creo que después de todo lo que se ha explicado un poco se enmarca en la campaña esta de un paisaje que alimenta y de las diferentes variables que alimenta cuando se tratan de productos salidos de una gestión agraria responsable dura dos minutitos o sea que yo creo que si no después preguntad que traduciremos lo que no se haya entendido no se oye el paisaje que nos envuelta es fruit de muchas manos que durante milenios han respectat l'equilibrio entre la natura y la actividad humana una gestión agrária que se ha adaptado a los ritmos naturales de los recursos pero la velocidad en que avanza el mundo no ha dejado indiferente al nuestro territorio y la intensificación agrária o la abandonada de esta actividad posa en perill la harmonía de los ecosistemas que conocemos y el paisaje que nos identifica la custodia agrária pretén recuperar el buen entendimiento entre todos los actos del territorio propietarios gestos y usuarios para conseguir una actividad agrária viable y que a la vez conserva los valores naturales más destacados porque una buena gestión agrária conserva el paisaje que conocemos y estimamos un paisaje que alimenta una actividad económica y conserva los valores naturales más destacados del nuestro entorno un paisaje que alimenta la biodiversidad que nos envolta y aconseguez ecosistemas en equilibrio un paisaje que alimenta la cultura del campo y nos deja conllexements y una riquesa agrária muy importante un paisaje que alimenta l'atractivo turístico y de oci y el fa agradable tanto para los que vivimos como para los visitantes un paisaje que alimenta productes de cualidad y afavoreja el consumo local y la venda directa para conseguir preus justos en definitiva un paisaje que alimenta y no y la venda y la venda y la venda y la venda Pero sobre todo en este, en el de la custodia agraria. Y vamos a contar ahora con un alumno aventajado de esta actividad. De hecho, muchas de las cosas que nos van a explicar ahora desde la Fundación Oxígeno con su presidente, Roberto Lozano, va en esta dirección. Vino y custodia el territorio. Cuando quiera, Roberto. Muy bien. Muchas gracias, Oscar. Gracias a la organización también por contar con nosotros. Nosotros somos alumnos aventajados de unos buenos maestros. Lo que vamos a contar viene muy bien al hilo. Gracias por haber hecho la ponencia antes y por organizarla antes, puesto que es un proyecto o es un trabajo dentro de un proyecto vinculado a la custodia agraria. Y la custodia agraria, cuando hablamos de ella, pues todos los que nos dedicamos a esto, o por lo menos yo así lo he hecho, me ha alimentado de los menorquines. Aprovechando que siempre hay que ir a Menorca, pues uno va y chupa toda la energía que tienen y su experiencia para provocar que también eso lo podamos hacer en otras partes. Nosotros generamos un proyecto hace ya 7 o 8 años, la Ribera del Duero, vinculado a gestión del territorio en general. Y eso nos ha ido dando unos contactos, una serie de vinculación a la gente del territorio, que sin darnos cuenta, pues hacía que fuéramos un pequeño referente a la hora de llamar, oye, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago el otro? Y eso nunca lo habíamos dado forma. Y este año, gracias a un proyecto de la Fundación Biodiversidad, conseguimos darle un poco forma a todo eso que llevábamos trabajando 5 o 6 años, y lo denominamos Observatorio de la Biodiversidad de la Ribera del Duero. Y dentro de ese tema, pues queríamos trabajar uno de los productos estrella que se producen en una comarca castellana como es esta, y que todos conocéis que es el vino. Hablar de vino y custodia, si le preguntáramos a Óscar, pues seguro que él podría decir que ha custodiado muchas copas de vino, muchos vasos de Calimucho, y por lo tanto convertiríamos de esa manera el vino en un producto que tenemos como muy integrado y que es fácilmente visible en diferentes momentos de nuestra vida, no así con otros productos que igual no sabemos de dónde vienen o dónde van. Si vemos un repaso rápido, en el mundo se producen 265 millones de hectolitros al año, España, Italia y Francia producen el 40%, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos importan el 40% y hay muchos productores emergentes tanto en Europa del Este como en Australia, China, Argentina y Sudáfrica. Esto nos lleva a pensar que en España, siendo uno de los mayores productores, encontramos 300.000 explotaciones vitícolas, explotaciones agrarias como tal, las viñas, 4.600 explotaciones vinícolas, las bodegas, para resumirlo fácilmente, 4.600, pensad bien, 4.600 bodegas que cada una de ellas suele tener 5, 6, 7 marcas o dos a veces. Entonces, 38 millones de hectolitros al año se producen en 89 denominaciones de origen u otro tipo de clasificaciones, además de otras zonas que no están clasificadas, provocando más de 22.000 empleos directos y todo el sector de la distribución y venta. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hablamos de custodia del territorio, estamos hablando del territorio, de zonas naturales donde se cultiva algo y en este caso, todo el viñedo que hay en España ocupa 1.130.000 hectáreas, aproximadamente una vez y media la comunidad de Madrid sin ningún tipo de edificios ni IFEMAS ni nada parecido. Es un producto que se da en todas las comunidades autónomas, incluido también en Cantabria y en Asturias, aunque algunos puedan pensar que allí no hay vino, porque existen todos los entornos naturales rurales de España, modelando el territorio, como decía Nuria antes, al final el territorio es lo que hemos ido heredando, ahí vemos las viñas de la Jeria en Lanzarote, con esa explotación de una zona que básicamente no tiene absolutamente nada de agua, terreno volcánico, como las mujeres y los hombres han ido poco a poco aprovechando hasta convertir un paisaje volcánico en un lugar de cultivo, y porque está arraigado al territorio de las personas, realmente los que habéis estado en zonas vitivinícolas siempre se va a la bodega a por vino, siempre se va a socializar a la bodega, es algo que está muy integrado, no así no se va a socializar al almacén de trigo, iba a decir no se va a socializar al pajar, que también se iría alguna vez, pero es un elemento que realmente siempre está muy vinculado a las personas, y luego además el vino marca tendencias, es un alimento, es economía, es imagen de un país, de una comarca, y eso hace que sirva de referente, ahora sí que hay cocineros que hacen un pan con una variedad local, pero el vino siempre ha sido como algo utilizado para muchas cosas, para presentar una marca de coches, o para presentar un nuevo plato en la cocina de un restaurante de moda. Por lo tanto, a través de este proyecto lo que estamos intentando generar desde hace aproximadamente 6-7 meses, es unificar todo ese conocimiento que teníamos con todas estas ideas de custodia del territorio, que ha explicado muy bien Óscar y Nuria, e identificar una serie de experiencias a lo largo de todo el territorio español, sobre todo en la Ribera del Duero, intentar hacer un compendio de esos conocimientos, de esas experiencias, de esas formas de trabajar de diferentes personas y de diferentes empresas, y ofrecer de esa manera un programa básico de manual de buenas prácticas ambientales para el sector vitivinícola, vinculados a la conservación y vinculados a su producto y a su área en concreto. Por lo tanto, todo lo que ha contado Nuria vale para aquí, impulsar la implicación y el compromiso más allá de su trabajo diario, en la responsabilidad que tiene con su entorno próximo y con el medio de mente en general, convertir, que esto es muy importante, en un valor añadido. Hablamos de 4.600 bodegas, en la Ribera del Duero hay unas 250, en la Rioja hay más de 700 o cerca de 700, eso quiere decir que tienes que competir con el al lado a codazos, y si tu gestión del territorio marca un valor por encima del resto de bodegas, pues eso es un punto a favor, que como decía Nuria antes, pues tenemos que como consumidores conocer, debemos comunicarlo bien desde las entidades que lo estamos haciendo, para que el consumidor lo conozca y cuando va al supermercado pueda elegir entre un vino y otro, también por un criterio ambiental. Entonces recopilamos muchas experiencias en España, en Europa algunas, en otros países del resto del mundo, y sobre todo empezamos a dar forma, y por eso digo que empezamos a dar forma porque estamos en ello, a diferentes situaciones que nos íbamos encontrando en estos años con personas con las que estábamos trabajando y que conocemos. En este caso la bodega Kiries de Arrada, en la Ribera del Duero, pues es una persona que ya Jesús, un mes antes de nacer, ya era agricultor ecológico, es una persona convencida, nacida en un pueblo pequeño, directamente vinculada al territorio, era horticultor en el año 1985, ecológico, traía sus cestas desde la Ribera hasta Madrid, las vendía en grupos de consumo, estamos hablando de hace veintitantos años, y un día de un vuelco a su explotación la convirtió en una bodega. Y lo que él hace, a diferencia de lo que se venía haciendo estos años, es recoger o recuperar, o bien, o mejor dicho, proteger todos aquellos viñedos antiguos que se iban a arrancar, convirtiéndolos en su forma de explotación, y haciendo que, por ejemplo, estas laderas, que se estaban degradando con todas sus cárcavas en una zona muy erosionada, este páramo alberga a Londra Ricotí, especie en peligro de extinción, y uno de sus mayores valedores es este agricultor, pues él, lejos de arrancar esas viñas, lucha para que no se arranquen, intenta comprarlas, alquilarlas, llegar a un acuerdo con el propietario, lo que está haciendo, además, que se conserven, pues todos estos, también, algunos montones de piedra, que también sirven de majanos para conejos, todas las piedras que se sacan a la hora de cultivar, todos los setos y linderos, todo esto lo hace él de siempre, y esta foto es de este año, esta foto no es de la Guerra Civil, ahí está con un macho, que le ayudamos a buscar nosotros, en la provincia de Soria, con Virginio, un señor que todavía, dos hermanos, que sacan madera con mulos y también con bueyes, para, en algunas zonas que es difícil sacarla, la sacan así, y esto, esto lo tiene que conocer la gente, este señor tiene ahora tres caballos losinos, también en peligro de extinción, raza autóctona, ganadera, y diréis, pero ¿cómo puede hacer esto? Bueno, pues él tiene toda la contabilidad hecha, de cuánto le cuesta, tiene tractor, cuánto le costaba arar las viñas, evidentemente aquí es difícil meter un tractor, de forma mecanizada, qué beneficios económicos le aporta, y cuánto le cuesta también hacerlo de esta manera, y él ha optado por esta, y uno de los días, cuando no le conocía mucho, que fui a verle, me encontré, y fui a la viña a buscar, y le decía, ven a buscarme la viña, yo no lo encontraba, y yo, ¿dónde coño está este hombre? Hasta que ya, entre unos líneos y otros, veo que está agachado, con la cabeza metida, literalmente, dentro de la tierra, estaba oliendo la tierra, estaba sintiendo la tierra, para ver cuándo tenía, y cómo tenía que hacer las siguientes labores, todo esto lo podía explicar él, con más criterio técnico, pero a mí el criterio técnico, en ese momento no me sirvió, yo vi a un señor agachado, con la cabeza metida en la tierra, oliendo la tierra, y dije, este tiene que ser especial, y como ese, hay más, lo que pasa es que tenemos que saber, ser capaces de rebuscarlos, porque también ellos están esperando, a que venga alguien, a echarles una mano, aunque sea solo emocionalmente, estas viñas viejas, de 50, 70, 100 años, que está haciendo que no se pierdan, y está recuperando variedades de diferentes vinos, perdón, de diferentes uvas, por ejemplo, este blanco, que pone albillo blanco, tiene muy poco de albillo, pero la denominación de origen, River del Duero, no se permite poner la etiqueta de otra manera, y este año que viene ya va a ser diferente, y ha recuperado una variedad, que solo se da en un pueblo, que se llama Pirulés, que se da en moradillo de Roa, en unas viñas viejas como esas que hemos visto, y que iban a arrancar, entonces, él ha ido recuperándolas, desde el año pasado, y dentro de, dentro de sus nuevos productos, pues va a ser esa variedad, Pirulés, que solo se da, bueno, se daban toda la ribera, pero solo quedan viñas en moradillo de Roa, ¿no? Martín Verdugo, es otra, otra bodega, muy diferente, estoy hablando de ejemplos con los que hemos tratado, con los que hemos trabajado, Oscar, cuando sean las cuatro, así me cortas ya, ¿vale? Martín Verdugo, pues aquí tenemos a Toño, Toño empezó con su explotación vitivinícola, en el año 2000 aproximadamente, hace 12 años, aunque ya tenía viñas, y son todo, como veis, no son viñas viejas, son viñas nuevas, con 12 años ya de producción, y con su bodega nueva, moderna, y bueno, pues otro estilo, él es un sensible, un sensible en general, es una muy buena persona, es una, bueno, es una persona maravillosa, sin embargo, su explotación era más o menos convencional, porque él echa las cuentas, y cuando habla con Jesús, que les presentamos un día, dice, tú tienes que dar gato por liebre, esto no puede ser así, no te pueden salir las cuentas, ¿no? Sin embargo, ya tenemos con él, dos años de trayectoria trabajando, ahí tenéis el río duro al fondo, bueno, donde estamos intentando promover, diferentes cambios de hábitos, que a él no le puedan, no le cuesten un dinero extra, y que sin embargo, la producción, pues sea mejor, y está entrando en ello, muy fácilmente, además es que es una persona, bueno, hiper emprendedora, y eso está haciendo que, como con Jesús, y con el resto, pues muchas excursiones, actividades de voluntariado ambiental, que no he puesto fotos, las estamos haciendo en sus fincas, ¿no? Porque al final, es gente comprometida, que necesita también ayuda, y esta explotación, como digo, tiene otra vertiente muy diferente, a la que tiene Jesús. Primordium, otra bodega, nueva, lleva dos años produciendo vino, nada más, como veis, las viñas son mucho más jóvenes, se plantaron todas de nuevo, en estas tierras, y, bueno, pues aquí encontramos tres grupos, tres personas que no iban a hacer vino, que no tenían ni idea de vender el vino, sí de vender la uva, es una de las mejores uvas de la Ribera del Duero, ahora ha quedado la vigésimo quinta, mejor de España, en Robert Parker, la ha clasificado así, ellos hicieron vino por casualidad, porque se lo vendían a las mejores bodegas, se encontraron que, como son muy exigentes las buenas bodegas, pues llegaron allí el día de vendiverio, y dijeron, todos estos líneos no los queremos, no nos gusta, y se lo tuvieron que comer, y antes de comer se lo dijeron, pues hacemos vino, hicieron 10.000 litros, ganaron un premio nada más hacerlo, y ellos ya hacen agricultura ecológica no certificada, porque están convencidos, son tres ingenieros agrónomos jovencitos, que sin embargo, este premio les ha llevado a, bueno, este reconocimiento a pensar, en evolucionar en la gestión de las viñas, y esa encina que veis ahí abajo, que es la única encina que encontraron en ese territorio, va a ser su etiqueta nueva de unas botellas en concreto, y son unas personas muy convencidas que trabajan directamente en el territorio, que no tienen bodega como la anterior, que no tienen una sensibilidad especial, inicial, vamos a denominarla entre comillas ecologista, pero que ya ellos desde su criterio profesional, ya se plantean su negocio, conservando el entorno que les rodea, porque ese entorno es el que les está haciendo que tengan un muy buen producto, de otra manera no lo entienden, y creen que tiene que ser así. Seguimos un poco hacia el norte, y encontraremos una bodega, que ahora os cuento, esto está entre Aro y Miranda de Ebro, es una bodega de denominación origen Rioja, es la única bodega Rioja que existe en la provincia de Burgos, que tiene un monasterio del siglo XV, y además tiene un pinsapar, casi más grande que el de, iba a decir que el de Grazalema, pero no vamos a ser tan pretenciosos, un pinsapar que plantaron ahí unos monjes, y una sensibilidad tremenda por el antiguo propietario, el antiguo propietario hasta hace justo un año, con el que llevábamos tres años trabajando, una explotación también ecológica no certificada, con todo tipo de energías alternativas para autoabastecerse, con gestión de la caza, bueno, espectacular. Ese convenio de custodia hace un año, y lo digo con todo el respeto, pues se rompió, se rompió, lo compró otra persona, que tiene otra vinculación total y absolutamente distinta con la finca, con el territorio, y después de estar cuatro años detrás de él, dos años trabajando con él, pues se ha ido al carajo, también esto hay que decirlo, los acuerdos de custodia del territorio son voluntarios, y por lo tanto, aunque tú quieras, tienes que entender la parte del otro lado, es una empresa, tiene sus objetivos, cada uno es muy libre de hacer lo que considere, y no quiere decir esto que lo vaya a gestionar mal, sino que no necesita que nadie le diga lo que tiene que hacer, al respecto de la gestión de sus viñas, de cara a la conservación de la biodiversidad. Por otro lado, aquí nuestro amigo Julen Frías, ahí al fondo veis el mar Cantábrico, esos vacio, pues esos son unas plantaciones de chacolí, que nada tienen que ver en el entorno, en el paisaje, en la biodiversidad que albergan, ni en el modo de producción, bueno, algunas cosas así, y de elaboración de un vino, que también pues tiene su gracia, y que bueno, que se vende total y absolutamente, y que tenemos que hacer llegar a ese consumidor final, en este caso en concreto con el chacolí, que se consume principalmente en el País Vasco, pues que esta bodega de chacolí, provoca una serie de situaciones, que favorecen la biodiversidad, frente a otras que no provoca, que no provoca el bodeguero de al lado, y todos estos además, lo que ahora está mostrado, aunque ellos se conocen entre ellos, no por muchas veces, ni mucho tiempo, saben que existen, por decirlo así, queremos juntarles a todos, para provocar, no sé, una toma de contacto directa entre ellos, que se peguen, que discutan, que reflexionen, lo que hemos hecho nosotros individualmente con ellos, con entrevistas personales, con visitas al campo, pues conseguir. Aquí acabo de ver a Javier, que es el concejal de medio ambiente del Valle de Mena, y esto lo pongo porque, aunque no hemos hecho grandes cosas, con el chacolí del Valle de Mena, el chacolí de Castilla, el chacolí con Che, que parece que no existe, existe en Cantabria, existe en muchos sitios, pues se está trabajando muy bien por parte del ayuntamiento, que se anda el premio CONAMA al final, ¿o no? ¿Habéis quedado segundos? Bueno, como no hay dinero tampoco importa, ¿no? Bueno, así sí importa, ¿no? Pues es un ayuntamiento muy luchador, que se está trabajando también, pues en conservar un paisaje, y un producto, que también se da en esa zona, el Valle de Mena está a 30 kilómetros del mar, en Castilla y León, ya, bueno, lindando con Vizcaya, y este es el último fichaje que hemos hecho, que es una persona, en Alicante es una bodega, Celler la Montaña, que como ellos dicen y hacen, hacen economía del bien común, o sea, pagan un precio justo, aquellos agricultores a quienes le compran la viña, procuran comprar siempre viñas, o comprar productos de otros propietarios, de viñas que estén conservando el paisaje, también compran almendros, olivos, perdón, en los productos, la almendra y la aceituna, y ellos están convencidos de esto, y como dice Juan, nosotros somos una entidad con ánimo de lucro, somos una empresa, pero tenemos claro que nuestra forma de trabajar, que nuestra forma de funcionar, es esta, porque queremos ser justos, solidarios, ecológicos, y creemos que esto es rentable, su hijo, parece que se va, su hija, perdón, se va a quedar con la explotación, y ya, un minuto me das, seguro, me quedan muchas diapositivas, bueno, realmente todo lo que viene ahora hacia el final, por eso me enrollo un poco más con las fotos, es básicamente lo que ha dicho Nuria, todos los beneficios, y todo lo que nosotros hemos sacado de este pequeño informe, de este pequeño estudio, que como digo, estamos elaborando, pues es ese posicionamiento en el mercado, que puede tener frente a otras bodegas, o frente a otros vinos, es esa imagen de marca, puede generar productos como el ecoturismo, ya no el enoturismo, yo prefiero ir a una bodega a ver, y ver a Jesús, como está arando con el mulo, que ir a una bodega donde no estén haciendo esa actividad, como decía Nuria antes, los costes pueden ser mucho más, no tiene por qué haber costes añadidos, perdón, la recuperación y valorización de elementos tradicionales, en el caso de Quirios de Adrada, este año mismo, yo os recomiendo que vayáis, ha recuperado la mitad de las bodegas antiguas, estas bodegas subterráneas, que hay en muchos pueblos, que te metes y que están hundidas, y en lugar de gastarse 300.000, 400.000 euros en una nave de hormigón, para envejecimiento de su vino, pues ha recuperado todas esas bodegas, esas bodegas le han costado, pues muy poco, muy poco, porque la gente del pueblo sabe quién es, sabe lo que quiere hacer con ellas, lo está disfrutando, y él luego con unos albañiles las está arreglando, de tal forma que lo que iba a gastarse 400.000, se está gastando 100.000, por lo tanto es un ahorro económico, y una recuperación del patrimonio, que ahora veremos en un vídeo de dos minutos, para que no me corte, bueno y realmente todo esto es lo que ha contado Nuria, todos los beneficios, y todas las acciones de custodia que se pueden hacer, que son las que ha contado Gómez Norca, por eso me alegro que hayáis hablado, y aquí tengo una que me hace gracia, porque la puse así, y luego me he dado cuenta que lo dice el rey, me llena de orgullo y satisfacción participar activamente, yo cuando hablo con estos propietarios, digo cuál es una de las cosas que más te motivan a ti, porque me gusta, me llena de orgullo saber, que mi producto está generando biodiversidad, está generando un precio justo al agricultor que le compro, y que además que quien lo compra, también tiene esa sensibilidad, y eso yo creo que es muy importante, además de todo lo demás, y nada más, poneros simplemente, estos son todos los resultados, agradecimientos a todas las personas que han colaborado, sí, pero dura un minuto y medio, vale, es para que veáis cómo es Jesús hablando, nada, pues simplemente la colaboración a estas entidades que han financiado, y he puesto ahí también la colaboración a Gómez Norca, sin saber que veníais, y a Adena España, porque lleva mucho tiempo trabajando en esto, y siempre nos han ayudado, y ha ayudado a trabajar, y hay un dicho en el norte de Burgos, que es un pueblo, Briviesca, tres cosas tiene Briviesca que no las tiene Madrid, los chorizos, las almendras, y también el chacolí, para que lo sepáis, y vayáis a Briviesca, gracias. Hola, soy Jesús Lázaro, y junto a mi mujer Maite Perera, nos dedicamos a la producción y elaboración de Briviesca. Por favor, Pablo, ¿te puedes sentar? Vas a necesitar, sí. Cuando comienzo el taller de redes, mientras vamos montando las cosas, vamos a... Sí, de acuerdo, sí. Ah, pues entonces yo me siento, de acuerdo, Pablo, sí, cuando vayamos a montar, a continuación vamos a tener el taller de redes, de custodia del territorio, y pondremos el vídeo, que seguro que es muy estimulante, perdona, Roberto, pero sabía que era... Entonces, ahora vamos a contar con la... con la participación de Pablo Martínez de Anguita, profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos, y nos va a hablar del pasaporte verde, y de los pagos por servicios ambientales online, para las entidades de custodia del territorio. Mientras se va preparando decir, recordar, que estamos... que esta actividad se desarrolla en el espacio Green Jobs, organizado por la EOI, y la Fundación Conama, y financiado por el Fondo Social Europeo y el Ministerio de Industria. Se trata de un espacio dedicado a los emprendedores y a las pymes, en el que podrán participar en presentaciones, talleres y asesorías totalmente gratuitos. Como habéis visto, el lema del Conama es reinventémonos, y lo que nos están contando los compañeros de estas entidades de custodia del territorio, es un ejercicio de reinvención, es un ejercicio de emprendimiento, que está muy directamente relacionado con el objetivo de estos talleres. Pablo, cuando quieras, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias a la red de custodia del territorio por invitarme a la EOI. Quería hablarles de una iniciativa que estamos poniendo en marcha, que se llama el pasaporte verde, y lo que pretendemos con ello es poner en valor el territorio, incluidos los grupos de custodia. Entonces, lo defino y ahora les cuento. Pasaporte verde es un emprendimiento social que quiere poner en valor nuestros paisajes y hay quienes trabajan por conservarlos, es decir, las entidades de custodia, a través de un mecanismo de pago por servicios ambientales, a través de una aplicación de telefonía inteligente. Entonces, empezando por emprendimiento social, una empresa social es aquella que tiene dos clientes, el cliente del que vives y el cliente para el que vives. Nosotros queremos vivir para las entidades de custodia y al mismo tiempo tenemos que vivir de otros clientes que van a ser, básicamente, mercados más amplios de publicidad y venta. Hace unos meses nos presentamos 190 grupos a un concurso de Huella, Huella es una aceleradora de proyectos sociales, y ganamos 12. Entonces, a esos 12 estamos en una incubadora de proyectos con la ventaja de que nos dan un crédito sin aval, que en los tiempos que corren tener un crédito de 100.000 euros, donde si lo pierdes no pasa nada, ojalá no haya nadie aquí de la financiera que me oiga, pues es una tranquilidad para empezar una empresa. Entonces, este es nuestro modelo de negocio. Nosotros queremos poner en valor paisajes con una filosofía muy clara. Yo entiendo, o nosotros entendemos, que la conservación de la naturaleza es una responsabilidad, en primera instancia, de las personas que están cerca de esa naturaleza. El Estado puede ayudar, pero al final hay que conseguir que la sociedad civil sea la que conserve la naturaleza, y al mismo tiempo, la que contribuya, en todas sus formas, incluida la financiera, a conservar la naturaleza. Y los protagonistas son las entidades de custodia del territorio, reconocidas por la ley, como filosofía, que seguro que ustedes bien conocen y que no repito. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues a través de un mecanismo de pago por servicios ambientales. Para quien no conozca lo que es un pago por servicios ambientales, le cuento que cuando hay un servicio, algo que tiene valor en la naturaleza, hay gente que lo quiere y que es capaz de hacer una compensación, un pago, a quienes lo ofrecen. ¿Y quiénes lo ofrecen? Los que cuidan o incrementan el valor de la naturaleza. El caso más típico es el del agua. En Bolivia, por ejemplo, esto es una factura del agua, donde se añade el servicio ambiental del bosque, porque el bosque está generando el agua. Nosotros no pagamos la provisión hídrica, pagamos la abducción, que no es cuando un marciano te secuestra, sino cuando cogemos el agua y la capturamos. Esto es para que entiendan un poco la lógica a que estos son dos ríos en República Dominicana. Hay uno que tiene producción hidroeléctrica, agua potable, riego, y otro que no tiene nada de aprovechamiento económico. Un mecanismo de pago por servicios ambientales, lo que permite es poner en valor o capturar dinero de aquello que genera un beneficio económico. Por lo tanto, ustedes verán aquí que el río Ocoa solo tiene valor ecológico, no tiene valor económico, mientras que el otro tiene menos valor ecológico, porque lo hemos interrumpido, pero tiene más valor económico. Este mecanismo sirve para capturar dinero allí donde no se estaba capturando. Bueno, pues después de muchos años yo me he dedicado a esto. De los cuatro grandes servicios ambientales, había uno que no había forma de pillarle el dinero, que era el paisaje. ¿Cómo capturamos el valor que no tiene precio del paisaje? Y se nos ocurrió una idea, que es básicamente pasaporte verde, contaré la modalidad que tenemos para España y luego daré dos pinceladas sobre la iberoamericana, que es donde me surge el modelo. Pero lo que queremos es que la gente tenga una aplicación en el móvil que cuando vaya de paseo, le indique dónde hay sitios que son valiosos y bonitos. Tú vas por la carretera, tienes la aplicación encendida, y tú dices, ¡Tatán, tatán! Bosque precioso a cinco kilómetros a la derecha. Y entonces tus hijos te dicen, ¡Papá, por favor, vamos al bosque! Esa es la idea. Hay un software que hace una cosa muy parecida, una brillante idea que ha tenido la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, que es MiTierraMaps. Todo el mundo tendría que tener esta aplicación ya en su móvil, porque es el futuro. Pero esta es una aplicación que hace esto. La idea que nosotros tenemos es, sobre este concepto de aplicación, y ojalá, aquí veo a María de la cita, que es la responsable de MiTierraMaps en Félix Rodríguez de la Fuente, esto tiene, ojalá, estamos deseando por nuestra parte hacerlo juntos, a esto de aquí, para generar una huella, añadirle cuatro componentes. El primero es una comunidad virtual. Queremos que haya colegios, entidades, gente que vuelque información. Cuéntanos tu pueblo. Lo cuentas, incluso hacemos concursos, la gente cuando pasa cerca de Valverde del Alcázar, nos vamos a organizar, pues con Educarre, etcétera, para que la gente haya una locución, haya algo atractivo sobre tu pueblo. Entonces la gente se acostumbra a volcar cosas, puede ser vía concursos, etcétera. Lo segundo es el modelo geolocalizado. Por tu teléfono móvil, un modelo de TripAdvisor, donde te dice, ahora que estás aquí, tienes estas cosas interesantes y atractivas cerca, y a partir de ahí empezamos ya a ganar dinero, que es la publicidad geolocalizada. Si estás cerca de esta cascada, y desde esta cascada tienes estos cuatro restaurantes, yo lo que tengo mis mecanismos para hacer, que estos restaurantes me digan, oye, yo quiero estar para que la persona que está en la cascada, venga a comer a mi restaurante. Y digo, genial, fantástico, pues aquí estamos. O por ejemplo, si consigo conectarme con el termómetro de tu teléfono y hace frío, yo te voy a vender un Anorak de Decathlon. Ese tipo de publicidad inteligente. Y para todo ello, lo que queremos es una colección de sellos, donde cada lugar que tiene un valor, la gente que lo pone en valor, pues por ejemplo, el colegio de Valverde del Alcázar, hay un concurso, hay una locución, hay un texto, pues tienen derecho a poner un texto, tienen derecho a poner un sello, y además tienen que decidir, cuando alguien se descargue ese sello, para quién va a ser el dinero de la descarga del sello. Entonces, ellos deciden a qué entidad de custodia se le dona el dinero. Entonces, esto tiene dos efectos. Por un lado, las entidades de custodia se vinculan a la sociedad civil, pues dicen, oye, si no tienes a nadie, yo quisiera ser tu receptor. Pero por otro lado, en un pueblo donde nadie hace custodia, puede surgir la idea de decir, oye, caramba, ¿y por qué no hacemos nosotros esto, en vez de dárselo a otro grupo? Tiene los dos efectos. Entonces, nosotros, por ejemplo, invitamos a gente a que vuelque su sello, para que haya otros que se lo descarguen. No es que los sellos generen una gran cantidad de movimiento, tú tienes tu pasaporte, que te lo sellamos, en tu Facebook, hombre, si te subes a la neto, pues te geolocalizamos y damos un certificado de escalador, etcétera. Pero lo interesante es que hay una comunidad de usuarios muy grande, para que empiece a fluir toda la publicidad geolocalizada, que es de donde podemos mantener el sistema. Entonces, por un lado, tenemos también con las entidades o con los colegios, decir, oye, si tú nos quieres buscar los restaurantes de la zona, lo mismo, llegamos a un acuerdo, y el mayor porcentaje de dinero a la publicidad es para la entidad de custodia. Es trabajar con la sociedad civil, con las entidades y con los viajeros, un modelo muy participativo que nos permite hacer esto sostenible. Y luego, cuando podamos, lo replicaremos como modelo de desarrollo en Latinoamérica. Explotaciones, viajeros, empresas, entidades, te ponemos tu sellito en Facebook, si lo pagas, y presumes de que has estado, puedes tener tu colección de sellos, incluso te la podemos mandar a casa impresa. En una primera fase, lo que queremos es captar esos fondos y transferirlos a las entidades de custodia, que se den de alta en el sistema como receptoras, y que se vayan ligando a toda esa sociedad civil que dices, tú vas a ser mi entidad de custodia, hasta que yo monte la mía, ojalá, para que crezca el movimiento. Con unos micropagos por sellos, pues todo esto lo tenemos que hacer con unas especificaciones técnicas, para poderlo hacer con y sin cobertura con geolocalización, con distintos sistemas operativos, sistemas de retos, agritaciones de estancias, un sistema de opiniones, estuve aquí y esto mola cantidad, y el mejor cocido es el del mesón caldero, modelo TripAdvisor, y básicamente que sirva como una comunidad de gente que quiere viajar, y quiere viajar, digamos, ecológica y solidariamente, de modo que también generemos una tensión, donde la gente quiera estar dentro del pasaporte, porque si hay muchos usuarios de pasaporte, pues los comercios, primero, querrán ser ecológicos, segundo, estar dentro, ¿no? Comunidad de entidades, de residentes, de viajeros, de explotaciones, y de gente que vía RSC nos vayan traspasando la publicidad. Es diferente decirle a Decathlon, yo te vendo anorax, a decir, además de venderte anorax, tú estás sustentando toda una obra de conservación en la naturaleza. Es más fácil porque tenemos la RSC de nuestro lado. Entonces empezamos a meter los establecimientos comerciales, y es la parte financiera, bueno, en la aplicación móvil, en soporte web, y a largo plazo, y esto ya es soñar, pero esto es de donde me surge a mí la idea, después de 10 años en investigación en Latinoamérica, para decir cómo ayudamos a las entidades de desarrollo, a lo que yo aspiro, es a que cuando una persona llegue a Perú, este es el otro, pues en Perú te den tu pasaporte verde, en tu aplicación, y empieces a viajar, pero el sistema sea un poquito diferente. Esto no tiene luz, ¿verdad? Lo que yo quiero es sencillamente que las empresas locales se vinculen a las entidades de desarrollo y de conservación locales, y que todas las transacciones económicas sean entre ellos. Yo no quiero que el dinero fluya a través de mi empresa, pero sí la información. Para que una empresa esté en el pasaporte verde, al menos en Perú, tiene que tener un compromiso con una entidad de custodia, una entidad de desarrollo, donde el 1%, X, lo que sea, tiene que ir de nuevo a la entidad que ellos decidan. Entonces, yo tengo con mi teléfono inteligente un sistema para certificar y dar información a las entidades, es decir, estos 17 restaurantes te deben 500 euros este mes. Y entonces, yo sencillamente certifico esos tránsitos, pero mi idea de negocio es obviamente que haya mucha gente que utilice el pasaporte y mucha gente que viaje con él para que las empresas, digo, tengo que estar, y para estar, ¿qué tengo que hacer? Aliarme con alguien que haga un bien social. Humano o ambiental en estos sitios. Viajas a un montón de sitios, tienes 17 sellos de parques nacionales, me los enseñas y a la salida, en el stand de Telefónica, que es con quien pretendemos hacer esto, te regalamos un libro y un certificado de que has sido un turista solidario. Este es el modelo latinoamericano donde, por lo menos, la concepción que subyace detrás de todo esto es un mecanismo subsidiario donde el desarrollo, a mi juicio, tiene que ser una cosa muy local. ¿Qué necesitamos? Pues que los negocios se vinculen a la sociedad civil, que se creen comunidades sociales y empresariales al mismo tiempo, que se fortalezcan, que se apoyen instituciones públicas cuando las instituciones públicas no tienen dinero para mantener un parque nacional, pues vamos a generar una serie en Machu Picchu, bueno, ahí sobra el dinero porque es carísimo, pero en general hay muchos espacios naturales que las administraciones públicas, sobre todo en Latinoamérica, no pueden mantener. Bueno, pues ahí estamos. Pues si tú te alojas en el hotel, el hotel debería contribuir al parque nacional, sea público o sea de una entidad o privado, ¿no? Y por último, favorecer que las propias entidades de negocio digan, oye, ¿y por qué no hago yo mi propia ONG o mi propia entidad? Es de algún modo dar visibilidad a lo que es la custodia, a lo que es el desarrollo, vincular a la sociedad civil a través de las comunidades de Internet. Bueno, esto es un poco el modelo de negocios, de ingresos, de dónde vendrían, micropagos, publicidad, bases de datos. A la larga, lo ideal, pues si tienes muchos usuarios es vender las bases de datos personalizadas a las grandes corporaciones, etcétera, ¿no? ¿Y hasta dónde? Pues todo esto surgió por mi trabajo en Centroamérica. A mí me gustaría hacer un pasaporte iberoamericano, ese es el sueño, vinculado a Movistar y si algún día iba bien, pues empecemos a trabajar por custodiar las costas, pero esto ya es, esto es soñar mucho. Muchas gracias. Sí, muchas gracias Pablo, que tiene enorme interés, bueno, me dicen la organización que como vamos justísimos de tiempo, vamos a continuar lo que es el debate, os invitamos a que paséis a una estancia que tenemos aquí al lado, donde vamos a seguir trabajando en torno al tema de la custodia del territorio, en concreto un taller de redes y ahí vais a tener oportunidad de hacer directamente las preguntas que seguro que hay muchas a los diferentes participantes en esta sesión que ha sido de un enorme interés y yo creo que muy bien diseñada porque después de ver cómo desde la propia administración una fundación como la Fundación Biodiversidad plantea acciones de custodia en una zona tan importante en España como es el litoral para la conservación vinculada a la custodia, luego hemos visto el sector primario representado por la UNAC en torno al tema de la caza como también se reinventan, como evolucionan, evolucionan, a continuación el GOV Menorca hablándonos de la custodia agraria para darle barro añadido y hemos abundado con el caso de Roberto Lozano de la Fundación Oxígeno con el vino y la custodia del territorio y finalmente pues con una una lección, una idea fantástica, una iniciativa que puede poner a todo esto un mecanismo es una iniciativa, puede haber más pero desde luego que esta es ejemplar para que se traduzca en economía para ese sector primario, para ese medio ambiente, ese compromiso y donde la custodia del territorio sin ninguna duda pues tiene mucho que aportar. Entonces, muchas gracias por vuestra participación y por supuesto a EOI Green Jobs y la Fundación Conama por esta oportunidad y os invitamos a continuar ahora en el taller que tenemos destinado a las redes. Muchas gracias. Gracias.